La Policía Nacional en esta ciudad informó sobre el apresamiento de más de una decena de personas por violentar el toque de queda este fin de semana. Según expresó el comandante de la policía en esta ciudad, el coronel José Francisco de la Cruz Mercedes, fueron ocupadas bocinas y vehículos que serán enviados al Ministerio Público para fines de sometimiento, por violentar la disposición emitida por el Poder Ejecutivo a los fines de frenar la expansión del coronavirus en el país. Tenemos unas 18 personas apresadas por el toque de queda, ya que se encontraban muchos bebiendo bebida alcohólica, oyendo música. Ahí tenemos unos 8 quitipó, como usted pudo observarlo. El alto oficial expresó además que las personas no hacen caso al llamado de las autoridades y continúan infringiendo las leyes, pero que la uniformada seguirá arreciando los apresamientos y sometiendo a los infractores. La gente no quiere acartar lo que es llamado, y uno lo agarra y lo somete. Lo estamos sometiendo y la justicia determina y le pone su multa y eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Es casi normal que las personas circulen en las calles en esta parte del país, aún en horario de toque de queda, violenteando las leyes. Desde Cotuí, les reportó Luis Osuna.